Mientras caminaba por una calle de la invasión Altos de Pimienta, en Valledupar, Jesús David León Alvarado, de 24 años, fue asesinado de cinco impactos de bala por sicarios motorizados. El joven quedó sin vida en el lugar de los hechos, ocurridos la noche anterior en dicho sector. Según información suministrada por la Policía Nacional, la víctima tenía varias anotaciones judiciales por diferentes delitos. Habitantes de la zona intentaron auxiliarlo y trasladarlo al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, pero ya no presentaba signos vitales. Testigos señalaron que León Alvarado recibió dos disparos en la cabeza, uno en el pecho, uno en el brazo derecho y otro en el izquierdo. Se estableció que los sicarios lo abordaron sin mediar palabra y le dispararon repetidamente hasta causarle la muerte. Con este nuevo homicidio, se eleva a 89 el número de personas asesinadas en lo que va del año en Valledupar. PVC SAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.